Alianza FC visitará este domingo el Manuel Murillo Toro de Ibagué, enfrentando al Deportes de Lima por la Liga Betflady Mayor. Aún el equipo Vallenato tiene chances de meterse en el grupo de los ocho. El equipo está motivado, el regreso de Pedro da una inyección anímica al grupo, y no solo lo anímico, sino también lo futbolístico. Y ha sido una semana buena, ha sido una semana buena de trabajo, donde hemos reforzado algunos temas conceptuales que por ahí no se han dado en los compromisos, y esperemos que en este fin de semana sea un partido diferente a los anteriores. Sí, sí, sí. Nosotros tenemos equipo para pelear y seguimos peleando. Efectivamente hay que cumplir con los roles y hay que cumplir con las obligaciones de un partido. Y vamos a competirlo, vamos a competirlo. Nosotros futbolísticamente estamos para competirlo y esperamos con el favor de Dios de tener mejor fortuna y que los muchachos tengan esa sabiduría para poder concretar y buscar esos tres puntos. Emocionalmente me siento bien, me siento contento de tener la oportunidad de acompañar nuevamente al equipo, en los entrenamientos, en los partidos. Creo que esa es como la satisfacción de uno como futbolista, estar a disposición del grupo, en la cancha, aportando. Entonces eso es una gran alegría para mí y espero dar lo mejor para ayudar a conseguir victorias al equipo. Ricardo Rojas Osorio, especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida. Brindamos asesoría de imagen completa y además préstamos servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir. Aparta tu cita al 318-401-0676 o visítalos en la carrera cuarta número 13A-BIS-07. Ricardo Rojas Osorio, te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir. Gracias. Gracias.